El Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco señaló que a partir del sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre del 2017, que causó daños en el 2% de inmuebles en la entidad, han avanzado en capacitaciones sobre revisiones ante posibles eventos futuros. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Javier Jiménez López, expuso que tras las inspecciones realizadas junto con el Instituto de Protección Civil del Estado en inmuebles y los dictámenes emitidos, se dio muestra de que en Tabasco se hace buena ingeniería. El Colegio de Ingenieros Civiles ha dado seguimiento y capacitación a funcionarios de protección civil para que cuenten con parámetros sobre qué revisar después de un sismo y harán lo propio con arquitectos a finales de septiembre para que en sus edificaciones revisen los puntos más importantes. A casi un año del sismo, la mayoría de las construcciones con daños se repararon y están funcionales y seguras, como las Torres Zafiro y Dalí en La Chocha, además de hoteles. De acuerdo al Instituto de Protección Civil del Estado, tras el sismo del 7 de septiembre del año pasado, se efectuaron 1,062 inspecciones en escuelas, casas, dependencias de gobierno, edificios habitacionales, hospitales, guarderías, negocios y un deportivo con un 2% de daños registrados. Para esta tarea se contó con el apoyo de los colegios de ingenieros, centros regionales de prevención, atención a emergencias y capacitación y de estructuristas de la Universidad de Baja California con 52 dictámenes estructurales. Con información de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.